¡Ay! Maravillosos esos huevos, Mornay. Recordad que al final del programa tenemos pendiente, y que para mí es el mejor chiste de Eugenio, para que no me digáis siempre que cuento unos chistes horribles, y ahora vamos a hacer un pedazo de postre espectacular. ¡Ojo! Un postre a la altura de la alta alcurnia. Un postre nobiliario. Lo que pasa es que hoy en día lo podemos hacer todos. Una carlota de ricota. Iba a decir ricota de carlota porque es un poco lioso. No, carlota de ricota. Es un postre maravilloso, muy sencillo de hacer y espectacular. Y estos son los ingredientes. Unos cuantos bizcochos de soletilla, que vamos a almibarar y semi-emborrachar. Les vamos a poner un poco chispita, con partes iguales de agua y de moscatel de nuestra tierra. Por otra parte, vamos a hacer un relleno a base de ricota. Ese queso batido, requesón batido italiano con una textura sin igual. Ralladura de naranja. Chocolate que hemos picado en nuestro procesador. Unos fresones. Vamos a aprovechar ahí que se acaba la temporadita. Y vamos a poner simplemente 40 gramos de azúcar. Para estos 400 gramos de ricota. Es decir, poquito azúcar, que ya tenemos el chocolate, las fresas. Ya tienen el toque que necesitan. Bien, manos a la obra. Lo primero de todo, vamos a almibarar esos bizcochitos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger partes iguales. De agua y de moscatel. Oye, que si hay niños en casa, hervís agua con azúcar y con alguna especia y ya tenéis un almibar sin alcohol. Que no hay niños en casa o que a vosotros os va el punto chisposo, solo moscatel. Pero a mí me parece que rebajar un poquito el moscatel es una buena decisión. No sabe tan fuerte el postre. Si no se apodera el sabor de todo, aunque si quieres que se apodere el sabor de todo, tampoco pasa nada. Venga, y ahora cogemos los bizcochos y los vamos a cortar por la mitad. Hemos cogido, luego lo entenderéis. Tenemos unos aros que de tal forma, si los cortamos de tal forma los bizcochos, sobresaldrá ligeramente así. Porque una carlota lo que la caracteriza es que es una especie de mousse, de pastelito o de tarta, depende del tamaño. Rodeada por bizcochos. De una forma muy sencilla haces algo muy espectacular. Bien, cogemos por aquí, monta y cabe. Simplemente sumergimos y sacamos. Si lo dejáis ahí, el bizcocho de soletilla es muy frágil. Entonces se va a emborrachar tanto que no va a poder salir de ahí. Bueno, va a salir pero he hecho unos zorretes. Va a ser una papilla que vas a tener que comerte. Esto os lo digo porque me ha pasado en alguna ocasión. Y lo que tienes que hacer es comerte esa papilla de bizcocho. Pero no te va a valer para hacer la carlota, que es lo que queremos. Muy bien. La carlota cuyo origen, decía que es un postre de alta alcurnia, nobiliario. Se supone que viene de una princesa, que no se sabe muy bien, si era rusa, francesa, que se llama Charlotte o Carlota. Bien, pues no se sabe muy bien de dónde venía. Si el norte de Europa, de Francia y era Charlotte. El caso es que era un postre que solo se podían permitir la gente de dinero en aquel entonces, por los nobles, los reyes, etc. ¿Y por qué? Porque es un postre que hay que comer muy frío. Y antes, amigos, comer frío, hombre, comer frío, muy frío, cosas que se echaban a perder si hacía calor, no estaba al alcance de cualquiera. Porque los frigoríficos son un invento de 1930. Así que, hasta 1930, que es un invento que, oye, que es maravilloso, pero hasta 1930 no había frigoríficos. Con lo cual, imaginaos la historia. Mira, voy a recortar un poquito el papel porque si no, no vais a ver bien la técnica. Yo solo quiero forrar el aro con un poco de papel para que no toque el aro el bizcocho. Pero quiero que lo veáis. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cojo por aquí papel de horno. Ahora lo vais a ver muy bien. Y entonces, vamos a empezar a empalmar bizcochito con bizcochito. Ahí lo tenemos. Empalmamos. Empalmamos. Y con otro yo creo que ya está. Perfecto. Ahora esto ya tiene forma de carlota. Nos falta rellenarlo. Y el relleno es muy, muy sencillito. Este lo dejamos por aquí para seguir haciendo carlotas. Y esta tirica por acá. Vamos a hacer un relleno de ricota. La verdad es que es la más de sencillo. Y está tremendo además. Le vamos a poner 400 gramos de ricota. El queso, requesón, vamos, no tiene toque salado. Batido italiano. Es un auténtico escándalo. Es una auténtica maravilla esto. No voy a rebañar mucho la cuchara. No es necesario. Le ponemos azúcar, simplemente 40 gramos. Muy poquita cantidad. Chocolate picado al gusto. Yo le voy a poner una cuchara de chocolate picado. Ralladura de naranja para aromatizar. Toquecito por aquí. Un par de pasadas que es bastante potente. Y además le vamos a poner un par de fresones rebeldes por aquí. Picados bien finitos. Ya están lavados. Sobre todo no apuréis la parte blanca de las fresas. Que muchas veces dices, ay, es que no quiero tirar tanto. Hombre, tira lo que no esté bueno. No hace falta tirar mucho, pero lo que no esté bueno lo tiras. Quitamos el verdecito, que esto tampoco nos interesa aquí. Y picamos en daditos. Y esto lo mezclamos por acá. Y esto por aquí. Hay que aprovechar que se acaban las fresas. Y hasta el año que viene nada. Puedes comprarlas, pero vendrán de las quimbambas. O vete a saber tú la cantidad de energía que habrá hecho falta para producir un kilo de fresas. Así que vamos a degustar las mejores fresas de temporada mientras duren. Y el año que viene otra vez. Y así seguimos el ciclo de la naturaleza, que es algo muy bonito y fundamental. Una vez que tenemos esto mezcladito, le vamos a dar caña con una cuchara para no romper demasiado las fresas. Disolvemos el azúcar, metemos en una manga y volvemos rellenando. Y ahora rellenamos nuestras carlotas con la mezcla de ricota, que además rima. Fijaos, si hay algún tropezón que obstruye, hay que hacer el agujerico más grande, como todo en la vida. Ahí está. Perfecto. Rellenamos con carambullo, generosamente. Y esto es lo que os decía. Este postre hay que enfriarlo durante una hora en la nevera, para que coja cuerpo otra vez la ricota y para que el bizcocho se asiente. Entonces, cuando estabas en el 1750, era difícil que llegas a enfriar las cosas. Aún quedaba unos cuantos años para que se inventase el frigorífico. Hasta 1930 no se inventó el frigorífico, con lo cual, pues hacía falta hielo, un medio de transporte rápido. Hacía falta, vamos, movilizar a ir Roma con Santiago para que la señorita Carlota se tomase su postre fresquito. Pero hoy en día lo tenemos todo mucho más fácil, ¿eh? Así que, vamos a reposar esto durante una horita en el frigorífico. Ahora le pondré papel film por encima, que la ricota, al ser una nata muy grasa, coge mucho olorcito. Y volvemos emplatando, que hoy en día podemos todos. Ahí está nuestra Carlota, ha pasado una horita, ha cogido cuerpo, la ricota vuelve a endurecerse, el bizcocho coge cuerpo y lo que vamos a hacer, un trazo de salsa de chocolate, tal que así. Cogemos nuestra Carlota Kasiragi, que podría ser otra princesa en la que hubiese recaído el honor de este postre, pero no. Cogemos un gajo de fresa, incrustamos en la ricota, que la verdad es que está súper durica, ¿eh? Ha vuelto a coger cuerpo, que era lo que queríamos. Y nos vamos para aquí, vamos allá. Depositamos con cuidadín, y ahora llega el momento de la verdad. Siempre aquí hay un poco de tensión, pero no pasa nada. Cogemos el papelico, con cuidadín lo retiramos, y tan ganas de hacer el gran tamariz. Carlota de chocolate, perfecta, claro que sí, rellena de ricota, rellena de trocitos de chocolate, relladura de naranja, ¡y fresas! Esto es un manjar al alcance de cualquiera. Así que somos afortunados de tener frigoríficos, y de tener estas manicas, y de tener la pera limonera. ¡Hala!